A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Quienes no creyeron de entre la gente del libro, judíos y cristianos, y los idólatras de entre los árabes, continuaron en el desvío y la incredulidad a pesar de haberle llegado la evidencia, Mohammed, que es un mensajero de Allah, que le recita páginas purificadas de un libro exento de falsedades y contradicciones, que tiene preceptos de rectitud y justicia. Y quienes recibieron el libro, judíos y cristianos, discreparon cuando les llegó la evidencia a pesar de provenir de la misma fuente divina. Y se les había ordenado en sus legislaciones que adoraron a Allah con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaron la oración y pagaron el zakat, pues esa es la verdadera religión. Por cierto, que quienes no creyeron de entre la gente del libro y los idólatras, serán castigadas eternamente en el fuego del infierno, y estas son las peores criaturas. En cambio, los creyentes que obran rectamente son las mejores criaturas. Estos recibirán la recompensa de su Señor en los jardines del Edén por donde corren los ríos y en los que estarán eternamente. Allah se complacerá con ellos por sus obras, y ellos lo estarán con Él por su recompensa. Esta hermosa recompensa será para quienes teman a su Señor y se aparten de los pecados.